La Casa de Correos y va a estar abierto además al público durante dos días. Es decir, que animo a todos los madrileños a que vengan a ver esta exposición magnífica que hay y también el coche con el cual Carlos y Lucas han conseguido este histórico Rally Dakar 2018.